Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, estamos aquí de vuelta reunidos para un nuevo podcast, soy Jose Herrero y estoy con AJ Brick y Motion Pease y esto es The Planet Brick. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, estamos aquí reunidos una semana más, madre mía que fin de semanita y que semana que nos espera el ego, se han venido un montón de novedades así que hoy toca hablar de muchas de ellas. Y bueno, lo primero de todo estoy aquí con los panas, con los cracks, con los mastodontes, con Motion Pease y AJ Brick, así que chicos, ¿qué tal ha ido vuestra semanita? La verdad que bueno, para empezar así bastante breve, porque no quiero tomar mucho tiempo, la verdad que estuvo bastante bien, en lo general no tengo nada para destacar, pero nada, lo único que puedo decir es que con ganas de empezar este podcast, porque como bien dijiste Josh, hay un montón de novedades, así que creo que no hay que hacer más tiempo, así que Adri. Pues igual que Motion nos roba mucho tiempo, solamente deciros que me he pillado este pedazo de set, que es el TIE, y gracias a este he conseguido este increíble set que lo daban con compras superior a 65€, y poquito menos, así que chicos, vamos a empezar con toda esta carga de novedades, pero bueno, ¿yo os quieres comentar algo de tu semana antes? Bueno, mi semana la verdad que creo que es algo que lo veréis en el canal, o lo habréis visto ya algunos, estuve en la Lego Store, la flagship Lego Store de Barcelona, una auténtica pasada, ahora vamos a hablar en la primera parte un poquito de lo que ha sido mi experiencia, y un poquito de la tienda en sí, así que es increíble para cualquier fanático, y nada, realmente aproveché el viaje, ¿no?, para conseguir algunas de esas cositas que estaba buscando por aquí y no encontraba, como la revista de Minecraft, que madre mía, lo que me ha costado conseguir, y hacerme un poquito conocer a algunas de las gentes de la comunidad de Barcelona, que la verdad que fue una auténtica pasada. Pero bueno, chicos, también importante hoy, Motion, que hay algo que tenemos que decir, ¿no?, al final del vídeo, un poquito, así que quedaos hoy hasta el final, tenemos un anuncio importante que puede estar bastante chulo el compartirlo con vosotros y vosotras, pero bueno, ahora sí que sí, empezamos la primera parte, vamos un poquito a hablar del tema central de esto, de esta primera parte del podcast, que básicamente es lo que digo, la tienda Lego de Barcelona, también lo que digo como repaso y breve resumen de lo que vamos a ver en el podcast, bueno, se viene un podcast cargadísimo de novedades, primeros sets anunciados de 2022, hablamos de los nuevos Mets de Marvel, vamos a hablar de Lego Ideas, vamos a hablar de los sets de Brickling y un montón de cosas más, ¿vale?, así que realmente ya lo iréis viendo a lo largo del podcast, pero es que se viene un podcast cargado, no, lo siguiente. Y bueno, qué mejor manera que empezar hablando de la Lego Store de Barcelona, lo primero de todo, importante, el día 29 de octubre, es decir, el mes pasado, fue la gran inauguración de esta tienda, que de verdad os recomiendo que si sois fanáticos de Lego o del bloque, os paséis, porque merece la pena de principio a fin, es una auténtica pasada, una dirija tanto visual como una ruina para nuestras carteras, podéis entrar con mucho dinero y probablemente saláis al mínimo, en números rojos, pero bueno, es algo bastante, bastante guay, tiene un montón de promociones y bueno, sobre todo lo que digo, así aparte de cosas exclusivas, podemos encontrar cosas como esto que veis aquí, que es una bolsa súper guay de la Store de Barcelona, la verdad que me ha gustado muchísimo, lo que digo, ya tengo otro vídeo en el canal en el que os lo enseño, pero realmente creo que es una de las cosas que más me han gustado y lo daban creo que era por compras de 75€ o algo así, así que merece la pena que intentéis, que ya que vais y os gastéis algo en Lego, pues bueno, recibís un poquito de cositas exclusivas. Antes de hablar un poquito de las promociones y todo lo demás, pues bueno, iré, y mientras vamos hablando aquí y todo esto, iré poniéndoos un poquito de imágenes de lo que grabé durante mi estancia en la tienda, tengo que decirlo que desde que entras hasta el final es una locura, pero voy a empezar un poquito contándoos la anécdota, ¿no?, de cuando llegué. Bueno, cuando llegué, lo primero de todo, lo que más había que destacar, ¿no?, es el tema de Barcelona en general, o sea, llegas a primera hora, básicamente a mañana, creo que a las 10 ya estaba en la puerta, que era cuando abrían, y había una cola que cruzaba hasta el final de la calle y los encargados de Lego iban repartiendo pulseras para que, lo que digo, la gente que entrara, tuviera la experiencia, ¿no?, que no fuera un estar amontonado, porque ahí, claro, con el COVID y todo eso, está la cosa complicada. Entonces te daban una pulsera de color, esperabas a tu turno y entrabas con la gente que tenía la misma pulsera de tu color. Iba en fracciones, creo que era de media hora o a veces una hora. Según eso, tú entrabas, lo que digo, lo primero que ves es un monumento, una construcción bastante, bastante bonita con el tema de Gaudí. Está muy, muy chulo, la verdad que son un montón de construcciones, ¿no? Según entras, tienes a mano derecha la construcción esta del edificio bastante grande y luego a mano izquierda tienes una minifigura, que es la que está en la bolsa, ¿no?, con el camaleón en la mano, que la verdad que está guapísima y, bueno, me hice una selfie, obviamente, con esa bonita minifig, pero la verdad que están construidas de una manera muy grande, son a un tamaño bastante grande, entonces, claro, la persona que se pone al lado se puede tomar una foto y está muy bien. Nada más entrar en la tienda, lo que digo, ya ves lo típico, ¿no? Unos encargados súper simpáticos, la verdad que el equipo que forma la tienda, tengo que decir que eran todos muy agradables, te buscaban, te ayudaban en todo lo que podían y, la verdad que te daban incluso esta conversación bastante interesante y veías que eran verdaderos fanáticos de Lego, cosa que realmente creo que en todas las Lego Store lo solemos ver, así que, bueno, aquí era un punto que había que decirlo, ¿no?, pero creo que es lo básico. Y luego, bueno, según avanzamos, lo que digamos, es una tienda bastante, bastante grande, de principio a final, con algunas esculturas y demás bastante exclusivas, con construcciones y demás, también los sets expuestos en vitrinas giratorias, que además muchas de ellas venían con una lupa para que lo pudieras como ver incluso mejor, lo cual me gustó también un montón. Veíamos nada más entrar el tema de novedades navideñas, veíamos también en este caso a uno de los lados un mural muy bonito, en el otro, a mano izquierda, al entrar un poquito, como si fuéramos a entrar a la segunda sección de la tienda, está la Sagrada Familia, tengo que decir que es una construcción increíble, con un montón de piezas Lego y que les ha quedado genial, al igual que el otro edificio, tienen un tema de luces, de iluminación, de las que algunas ventanas como que se iluminan y se apagan y tal, queda muy muy chulo, luego pues lo típico, ¿no? Tenemos todas las novedades literalmente de Lego. Y bueno, por ejemplo, en el tema de cosas exclusivas, pues vi un montón de productos exclusivos, de estos que solo están en la tienda de Lego y que incluso a veces no he visto en las otras Lego Store de España, entre ellos, por ejemplo, la serie 2 de Vidillo, de la cual compré, creo que la última caja, si no me equivoco, porque luego vi gente que estaba pidiendo cajas y ya no habían. Y la verdad que es súper guay, esta es para compartir con el pan, Adrián, así que aquí está tu caja, la tengo secuestrada de momento, tío, tengo que mandar tus cosillas. Pero bueno, la verdad que ya con esa compra, pues ya me sacaba prácticamente todo lo promocional de la tienda, ¿no? Y era un poco lo que más me interesaba. Por comprar en la tienda, importante, podíamos conseguir un montón de objetos súper currados, pero lo primero que os voy a enseñar es algo que ha sorprendido a muchos y que mucha gente está detrás de él, que es la figura del mariachi. La podemos coger en estos blisters, que podemos colocar hasta tres figuras, se pueden colocar perfectamente tres mariachis, así que no hay ningún problema. Y tiene un precio de unos 6,99. La verdad que están bastante, bastante baratos, pero lo que digo, es una opción muy fácil si queremos conseguir este tipo de figuras, que al final, pues, son figuras exclusivas, ¿no? O que son muy difíciles de conseguir. El mariachi, como podéis ver, es excelentemente bonito, me parece una minifigura increíble, se ve súper bien, luce espectacular y viene con la guitarra y demás. Aparte de todo el tema de minifiguras, de productos súper raros de encontrar, ¿no? Lo que digo, hemos visto vídeo y tal, habían dos promociones vigentes. Algunas ya se han acabado, obviamente, hasta este fin de que es el carrito que ha mostrado Adrián tan chulo. En este caso, las promociones vigentes eran las siguientes. Entonces, promociones vigentes que teníamos para aprovechar al máximo nuestra aventura, nuestro viaje. Con compras de 120€ ya teníamos todo lo guay, a no ser que fuera con Harry Potter, ¿vale? Que eso es otro lío que os explicaré luego, porque con Harry Potter hay una promoción de que con 40€ en Harry Potter te dan la polybag de Hermión y por 120€ es lo mismo que la web. Básicamente te daban la polybag, pero creo que era 100 allí en la tienda, no recuerdo, creo que era un poco diferente, pero bueno, por 100-120€ te daban los dormitorios de Gryffindon. Pero ahora vamos a lo importante que son las cosas de Lego, ¿no? Las exclusivas que con cualquier compra te las daban. Por compras creo que eran de 65€, o 40€, depende, no me acuerdo bien. Te aman el carrito este que os habrá enseñado Adrián al principio, que está muy muy chulo. Y luego por compras de 75€ más nos llevamos la bolsa que os he enseñado antes y lo más importante para mí, esta minifigura. Este set, la verdad que luce completamente espectacular y es, como podéis ver, sobre todo lo que más destacaría yo sería esto del maletín que pone Barcelona 2021. Es un set conmemorativo de la inauguración de la tienda. Simula uno de los empleados de Lego, está bastante guay y la verdad que es un regalo o un premio que creo que puede valer mucho la pena conseguir si os gustan este tipo de sets. Luego también por compras ya un poquito más elevadas, lo que digo, también teníamos la increíble Lego Store esta de aquí. Es un set que ya se ha visto otras veces, el 40.305€, que la verdad que a mí por lo menos me parecía increíble. Luego ahora ya un poquito fuera de promociones y demás, que es una cosa que siempre creo que al final a los fanáticos nos gusta, ¿no? Ir, comprar cosas y que nos regalen cosas, es lo que digo, aquí por 120€ salías con una mochila bastante bien cargada, ¿eh? O sea, estaba la cosa bastante bien. Pero bueno, detalles importantes de la tienda. Lo que digo, tenían toda la actualidad de Lego, está muy bien distribuida, tenían un pick-up brick increíble. Tenían una cosa muy interesante y muy cara, pero es lo que digo, entiendo que es una cosa que cuesta bastante, que es lo de por 100€ básicamente. Es como un fotomatón, tú te haces una foto y te saca una especie de mural en Lego. Es una auténtica pasada, es un regalo que lo que digo puede estar muy bien, pero obviamente está dedicado a los fans más adultos de Lego. Aún así, creo que me parece increíble lo del mosaico este. Me parece una cosa muy chula. Luego teníamos otra cosa muy divertida, que ya expliqué en el vídeo en el que estoy en Barcelona, que es lo de la minifigura Factory, en la cual nosotros pasamos por caja, igual que con lo del mosaico, compramos ahí el ticket, nos dan una cajita, vamos a la sección y lo que hacemos es crear el torso de la minifigura. Nosotros el torso lo podemos crear de mil maneras, hay un montón de combinaciones, ya sea con camisetas, con la frase de I love Barcelona, por ejemplo, delante del torso, tenemos para poder poner nuestro nombre, poder añadir lacitos, corazones, un montón de detalles, y realmente sacar una minifigura completamente personalizable de nuestro nombre. Además nos dan un ladrillo en el cual se incluye el nombre con el que nos hemos registrado en este ordenador y en esta impresora. Queda muy chulo el proceso, luego una vez tenemos el torso diseñado lo mandamos a imprimir y mientras nos da tiempo para pasarnos con una sección al lado donde podemos coger una cabeza para la minifigura, un pelo, unas piernas y un accesorio. Con todo esto luego cuando ya el torso esté impreso, que yo grabé incluso el proceso de impresión que está muy chulo, pues podemos ver un poco el resultado final y poner esa minifigura en la cajita y la verdad que es un recuerdo que yo creo que vale la pena, tiene un precio de 12,99, creo que está muy bien para una minifigura con una impresión propia de torso, yo en mi caso me puse el nombre de Josh detrás y tal y la verdad que me quedó bastante guay. Y bueno, la combinación quizás es lo que creo que al ser un torso blanco, prácticamente lo que digo, no hay tantas configuraciones como esperamos, pero realmente luego el torso ya de por sí lo vale y podemos luego en casa, pues con otras piezas, redecorar nuestra minifigura, pero tenemos un torso exclusivo que está bastante, bastante bien. Luego de eso, lo que digo, a nivel de la tienda hay unas construcciones por toda la tienda increíbles, desde un coche en el cual te puedes sentar, aparte para tomarte fotos, es como medio interactivo, la minifigura al lado te empieza a hablar, es súper rayante pero está muy chulo y tiene varias cosas que te explica cosas de Barcelona, ¿no? Pero bueno, ahora ya esto es un poco el tour rápido, ¿no? Os recomiendo de verdad que desde el 29 del mes pasado que han abierto hasta ya estos días, aprovechéis, os paséis, disfrutéis de la tienda porque lo que digo, no es una tienda para ir a comprar sino que es una experiencia completamente divertida. Y bueno chicos, ahora que habéis oído un poquito mi aventurita aquí en la Lego Store, ¿qué os ha molado? ¿Qué os parece? ¿Tenéis ganas de ir? Contadme cosillas. ¿Adri? Pues a mí me ha molado porque ya vi unas imágenes y me parece impresionante lo que viene siendo la Sagrada Familia, ¿no? Era así, ¿no? Eso. Me parece bastante brutal porque ya de por sí la construcción real, bueno, lo que viene siendo el edificio real que aún no se ha terminado, es impresionante, ya que eso esté también a Lego, es una pasada. Y no sé, a mí me encantaría ir. Vamos, hay que decir que yo vivo en Sevilla, que es el sur de España y Barcelona está en el norte, así que es como ir de una punta a otra de España, pero me fliparía ir. Algo también que me ha rayado bastante es que, por ejemplo, las tres minifiguras sueltas en la tienda de Lego de aquí de Sevilla cuesta 9,99, y ya has contado que cuesta 6 o 7 euros, y es algo que a mí me ha explotado la cabeza. Pero no sé, la verdad es que lo veo impresionante, lo de poder crear tu propio torso está bastante guay. Y lo del cuadro ya lo vi cuando fui a la tienda de Londres, y sí, eso es bastante caro, y es más para eso, para las personas súper, súper fan de Lego de gastarse esos 100 euros en un pixel art, digámoslo así, de tu cara o de alguna fotografía, pero en general lo veo una pedazo de tienda que merece muchísimo la pena ir si vives por ahí cerca o si te puedes permitir un viaje largo. Pero me ha gustado bastante, me ha sorprendido muchísimo. ¿Tú, Frank? Quiero decir que no es mi caso de permitirme de ir desde Argentina hasta Barcelona, pero sí, de verdad, debo reconocer que tanto las imágenes que compartiste, Yoshi y todo lo que tú estés comentando, la verdad que me dan muchas ganas de visitar. Más que nada las construcciones me parecieron brutales, todo, ese Titanic gigante, los TIE Fighters también de Star Wars, también que están hechos completamente a piezas, es todo muy bonito, la verdad, y creo que sería una muy buena oportunidad de poder ir. Lo que iba a decir, el tema de las minifiguras, eso de que era como una especie de impresora, a través de una computadora, eso la verdad que siempre me dio curiosidad, aunque sea hacerme alguna, pero yo creo que es una muy buena oportunidad de poder hacer, como dijo Josh, una propia minifigura personalizada con tu nombre. Creo que eso es una de las muy buenas oportunidades que te da el ego. Después, bueno, también el tema de las minifiguras que comentaste, Josh, de los mariachis. ¿Qué más puedo comentar? Ah, lo del tema del mosaico este, que, aunque no lo crean, a mí me llamó la atención, me llama la atención como para poder hacerlo, sacar una foto y tenerlo enmarcado ahí, creo que sería brutal, la verdad. Aparte quedaría bien como decoración. Así que, nada, creo que en definitiva es una muy bonita experiencia la que viviste, Josh, y si se me presentara la oportunidad, con gusto, hoy voy, pero sin dudarlo, la verdad. Sí, aparte, una de las cosas que también más me flipó fue que, bueno, estaba grabando y tal y empezó a venir gente porque me había visto no sé quién en la fila, ¿no?, y empezaron a avisarlo por el grupo y al final estuvimos casi, estuve con 30 fanáticos de Lego hablando, desde fans y suscriptores hasta gente que, bueno, cuando me vio salir con todo lo de las bolsas también me preguntaban, es más, luego en el Primark estaba comprando una, estábamos comprando ropa y tal, me abordó gente preguntándome de dónde estaba la Lego Shop, empecé a hablarles de las promociones y tal, y la verdad que creo que luego se fueron para allá, pero sobre todo lo que digo, tuvimos una comida, acabamos en el Burger King comiendo y la verdad que, lo que digo, me lo pasé genial también conociendo a algunos de los fans de Legos de Barcelona que vinieron a verme, a Raúl y a sus nanos, a Alicia, a Ana, a un mogollón de peña, la verdad que al final, lo que digo, Lucas, Antonio, es que madre mía, o sea, lo que digo, empecé a conocer gente y dije, guau, tío, fue un puntazo, no me lo esperaba para nada porque encima fui en plan Splinter Cell, o sea, yo fui sin avisar por redes ni nada, me avisaron el fin de y dije, voy para allá, o sea, voy, de lleno, me tiro la aventura, voy, grabo los vídeos, me lo paso bien, ¿no?, conozco una tienda que tenía muchas ganas de ir y la verdad que ha sido una experiencia que, lo que digo, un flipe en todas las experiencias, ya sea dentro de la Lego Shop o la aventura completa en Barcelona, lo que digo, encima ya llegando a Barcelona comprando revistitas de Lego, o sea, actuó muy muy bien toda la cosa y quería también un poco pues mandar un montón de saludos y besos a toda la gente de eso que se pasó por ahí, la verdad que no me lo esperaba y eso, que muchos también me han criticado, amigos y tal, de que no dije nada, pero es que fue pensado y no he visto, no era una cosa que estuviera tan planeada y lo que digo, la próxima vez prometo que aviso por redes y digo las cosas y nos juntamos ahí todos y lo que digo, hacemos un debate friki, lo que queráis, de Lego, o sea, vamos a comer juntos, hablamos un montón de cosas y nos lo pasamos en grande. Pero bueno chicos, ya hemos hablado un poquito de lo de la tienda de Barcelona, ya os decimos que podéis pasaros desde ya cuando queráis, están en el Paseo Gracia, en el número 9 de la calle Gloria creo que es y la verdad que merece mucha pena, lo que digo, que vayáis hasta allí, que la disfrutéis y que veáis todo lo que tiene la tienda de Barcelona para ofreceros y sin más dilación, vamos a hablar de otra cosa del podcast, de otro temita, que son las novedades con los meches de Marvel. ¡Vamos allá! 3, 2, 1... Sí, George, como te viste adelantando un poquito, vamos a hablar un poquito del tema de los mechas, pero antes les quiero anunciar un poquito el tema de un set de lo que sería de la saga del infinito, que es el 76.206 Iron Man Figure, con 381 piezas y un precio de 39,99 dólares y euros. Y bueno, acá en pantalla podéis ver un poquito el tema de lo que es la construcción y todo, pero después más adelante vamos a dar un poquito el tema de las opiniones y todo, porque tengo algunas cositas para comentar. Así que bueno, una vez introducido esto, vamos ahora sí con el tema de los mechas, así que Josh, vamos con el primero. Sí, bueno, con el tema de los mechas tenemos en este caso el primero de ellos, el 76.202, que corresponde con el mecha de Wolverine, o la armadura robótica de Wolverine, es decir, de Lobezno, nuestro querido amigo Lobezno. Y bueno, la verdad que creo que es bastante interesante lo primero que podemos ver en la caja, ¿no?, del logo de Lego Marvel Wolverine, pinta bastante, bastante guay. Viene con una minifigura de Lobezno que está guapísima, lo que digo, me parece muy chula. Tiene un precio también de 9,95, ahora luego hablaremos un poquito más en extensión de ella, pero como podéis ver, luce espectacular. Sí, y el segundo set es el 76.203, es Iron Man Mech Armor, obviamente tenemos otro mecha de Iron Man, pero este tiene un montón de cambios, la verdad. Tiene 130 piezas y un precio de 9,99 dólares, y acá como podemos ver, la imagen es genial, me encanta el tema de los colores, los diseños, las armas también que viene acá, que también son bastante buenas, la verdad, y el tema de la minifigura también, la verdad que está bastante detallada y todo. Y los colores, como dije, la verdad, son bastante destacables. Así que, bueno, Adri, vamos con el último mecha. Claro, y cerramos este listado de la tercera web de mechas con el 76.204, con 124 piezas, y me parece brutal, a un precio también de 10 euros, o 9,99, y está bastante guay, ya que es la construcción de Black Panther Mesh Armor. Está impresionante, tenemos una nueva minifigura de Black Panther, que es impresionante, que además también nos trae la posibilidad de que tenga el rostro de T'Challa, y también con el pelo, evidentemente, añadido. Es un añadido bastante fresco que le da la minifigura, algo que contrarrestra con que no tenga diseño en las piernas, pero bueno, igualmente la construcción está impresionante, las garras están formidables, y nada, una construcción 10 de 10, un mecha impresionante. Así que, chicos, ¿alguna más cosas? Yo creo que ha llegado el momento un poquito de dar nuestras opiniones, ¿no?, de cada uno de estos. Yo, la verdad, que he flipado con los mechs, pero bueno, Moussion, en primer caso, tú que también eres fanático de los mechs, ¿no? ¿Cuál de los tres ha sido vuestro favorito? Vamos a empezar a hablar por el favorito de cada uno, y luego vamos a debatir un poquito, ¿no?, de esta gran línea de mechs. Mira, yo creo que te puedo hacer tranquilamente un top 3, creo que en definitiva puedo poner primero al de Wolverine, la verdad que la construcción y nuevamente tener otra minifigura de Wolverine, la verdad que me gusta, obviamente lo voy a conseguir. Después, en segundo puesto, voy a poner al de Black Panther, porque la verdad que tanto la minifigura como la construcción, me gustó cómo diseñaron el tema de las garras, está brutal. Y por último, lamentablemente, Iron Man, pero bueno, la verdad que son, en definitiva, son tres mechas que seguramente los voy a poner ahí atrás como colección. ¿Adrin? Exactamente es el mismo que el tuyo, Wolverine, Black Panther y Iron Man. Me parecen impresionantes, principalmente Wolverine, me lo voy a intentar conseguir, incluso creo que voy a tener que reservarlo en la tienda, porque si no esto sabota el primer día, seguro. Pero me parece bastante bonita la construcción, en general están todas muy bonitas. ¿Tuyos? Pues el mismo orden, chicos, la verdad que creo que aquí es que Lobez no entra por la puerta grande, es un personaje que hacía tiempo, ya desde el set de lo que es el pájaro negro, el Blackbird, ¿no?, de los X-Men, no volvía a aparecer nada de X-Men, quitando el, perdón, el Mighty Micro que venía contra Magneto, pero bueno, era otro rollito de minifigura. Y bueno, tengo que decir que también, igual que teníamos muchas ganas de verlo, y bueno, ya había una preview, ¿no?, de que lo veríamos gracias a la serie, a las bolsitas, ¿no?, de la serie de minifiguras de Disney+. Aquí tengo que decir una cosa, lo primero, nudo rostro, usa el mismo molde que usó para lo que era el casco, ¿no?, el mismo molde que vimos en el anterior. Tiene una nueva impresión de torso por delante y por detrás, que es bastante, bastante acelerada, me ha gustado mucho, pero ojo, las piernas se las han dejado en amarillo y ya está, ¿eh? Hay que decirlo de que estos tres Mets, para mí, el tema de las piernas es quitando a Iron Man, tanto en Black Panther como en Lobezno, me hubiera gustado quizás ver más impresión, hay que entender que son modelos de 9,95, obviamente, pero me da rabia, pero ojo, lo contrasta con uno, para mí, de los mejores Mets hasta la fecha, ¿eh? O sea, las garras, el detalle del Mets, es que es alucinante, y la verdad que me ha molado bastante, así que, bueno, vamos un poquito a hablar un poquito, ¿no?, de los tres Mets, un poquito ahí a desengrajar lo que opinamos cada uno de ellos, esa es mi opinión del de Lobezno y tal. Adri, ¿tú qué piensas del de Lobezno? Eh, ¿hablo solamente de Lobezno o de los tres ya en general? Bueno, habla de los tres si quieres, ya vamos hablando de... Eh, por ejemplo, de Lobezno me gusta bastante, la construcción del torso está bastante bien hecha, las garras, aún exageradas, están impresionantes, principalmente las construcciones decorativas, tanto la amarilla y el azul, me gustan muchísimo, creo que es el mejor de todos a la hora de la construcción en brazos y piernas, y la minifigura de Lobezno, opino exactamente lo mismo que tú, eh, respecto a las piernas. Iron Man, pues, me ha gustado bastante, me gusta, por ejemplo, este Iron Man que el anterior, además tiene como, creo, que un nuevo cañón en la parte de la palma, ¿no?, que está bastante guay. La minifigura de Iron Man me choca, por ejemplo, solamente por el molde del casco, creía que ya íbamos a volver al molde del casco anterior, pero no, seguimos con el mismo, y, claro, como no sé de dónde procede esto, bueno, ya me lo ha contado detrás de cámara Dios, pero de por sí no sabía yo antes de dónde venía esta armadura, pues, me ha rayado mucho el ver tanto dorado, pero está bastante guay, la verdad, y después el de Black Panther, el que he comentado antes, pues, me gusta bastante, las garras están impresionantes, lo que sí me choca es como que esa pantallita morada que tiene ahí en el torso, pero, por lo demás, está bastante guay, supongamos que esa pantallita no es tecnología chulí, ¿no?, pero está bastante guay, está muy, muy guay, así que, ¿Fran? Sí, para no, estenderé muchísimo, la verdad que, bueno, el de Mecha de Wolverine, acá estoy viendo las imágenes, es genial, la verdad, me encanta como hicieron el tema de las garras, así, estaba viendo un poquito el tema de algunos mocks y todo eso de este personaje, y algunos custom habían hecho las garras, tipo, como si fueran las katanas, que vemos en algunas minifiguras, pero esto, la verdad, que está bastante bien, la minifigura, bueno, es un poquito que no termina de cerrar muchísimo, pero, bueno, yo creo que se podría un poquito combinar las minifiguras que tenemos anteriores a Wolverine y podría quedar una minifigura bastante buena, creo que George te leí la mente, me parece. Después, bueno, con respecto al segundo Mecha, el de Iron Man, seguramente lo vaya a conseguir porque la verdad que la línea de los Mechas me encantan, me parecen geniales, pero la verdad que la minifigura está bastante buena, el molde, el molde no, mejor dicho, la construcción del Mecha está bueno, el tema de Kaká que quería comentar, justo acá traje mi otro Mecha, el de Iron Man, y acá estoy viendo un poquito el tema de la pieza que viene en la palma, y acá, como pueden ver, la piecita es completamente diferente, acá vemos que tiene un diseño ahí atrás y acá donde dispararía. Y así que puedo decirte que es una pieza completamente nueva, me parece un poquitito mejor esta nueva pieza, porque con esto, la verdad que esto llega a ser un poquito molesto, con este tema del mecanismo y eso. Así que, nada, eso por decir con respecto a Iron Man, y bueno, con el de Pantera Negra la verdad que me parece brutal, el diseño de las garras como les hicieron está genial. Por un momento el tema de la impresión del torso me pareció un poquito al de Venom, pero viéndolo acá más detallado, es como si fueran las cadenitas y todo lo que tiene. La pantallita esa que comentaste, Adrián, puede ser un poquitito media rara, la verdad, pero creo que es como comentaste, el tipo de tecnología de Wakanda, para mí, para dar ese tiro de tecnología. Y bueno, la minifigura de T'Challa la verdad que está bastante buena. El diseño del rostro me parece muy comiquero, y que te venga con esa opción de poder incluirle lo que sería el rostro, el tema de lo que sería el rostro y todo, la verdad que es bastante buena la verdad. Así que, bueno, creo que no hay nada más que agregar por esta parte, ¿no? Bueno, falta... yo he hablado de Lobezno, de los otros que básicamente diría lo mismo con vosotros. De Black Panther me ha gustado bastante todo. Lo que digo, la pantalla choca, pero es que es lo típico que hemos visto en los 6 de Wakanda, ¿no? Realmente esas pantallas moradas típicas de Wakanda y todo esto. Así que entiendo que por ahí va la de esto. La minifigura, opino completamente igual que Motion, o sea, me parece muy bonita. Quizás lo que digo, de nuevo, como Lobezno, ¿no? La impresión de las piernas, si hubieran puesto una mínima impresión, hubiera sido mucho mejor. Pero ella, por sí, es una minifigura muy bonita y una buena opción, igual que Lobezno, ¿no? De hacerte con dos minifiguras que no son tan fáciles de conseguir a un precio súper reducido. 9.95, vamos, por 10 euros tienes un mech, tienes una minifigura y está muy bien. Iron Man, lo que digo, una de las armaduras que menos esperaba encontrarme. Me ha sorprendido muy gratamente porque es lo que digo, es una armadura que quizás contrarresta lo que solemos ver en el personaje. Ya que Iron Man suele destacar por sus armaduras más rojas con acabados en dorado. Y esta, obviamente, pues hace referencia a cuando Iron Man iba prácticamente plagado en oro. O sea, está muy bien también que se incluya ese tipo de marks no tan convencionales. No son del UCM en este caso. Pero sí que es verdad que a los cómics hacen una muy buena referencia y eso creo que a todos los fanáticos nos ha flipado. Así que, en comparación, creo que todos solo tenemos cosas buenas que decir de estos mechs. Importante, el 1 de enero ya, los de 2022, podréis comprarlos en la Lego Store o en tiendas. Así que, yo de vosotros, no me lo pensaría incluso por si acaso reservad algunos de ellos. Porque ya hemos visto con los anteriores Waves que a veces al inicio hay algún modelo en concreto, como pasó el anterior con Miles Morales. Que salen, vuelan de todas las tiendas y luego hasta dentro de 2-3 meses no sale la reposición. Así que... Yo quiero agregar una cosita antes de terminar. Es el tema de, así, una breve opinión también del tema de la construcción del Iron Man que les mencioné al principio. La verdad que, así, muy breve no quiero decir muchas cosas, pero la verdad que no me terminó gustar mucho el tema del diseño, ¿sí? Creo que... Me imaginaba otra cosa, la verdad, porque todo el mundo lo decía de que iba a ser como la construcción de Arishen, el set de los Eternos. Pero la verdad que no me lo imaginaba así. Me imaginaba algo más diferente, algo más por ahí haciendo alusión a los cómics o... La verdad que, en definitiva, es un poquito algo que me decepcionó. Lo único que sí me gustó fue el tema de la pieza ahí con luz para iluminar lo que sea el reactor ARK. Básicamente eso es lo único que puedo decir. Y también este set va a estar disponible el 1 de enero también. Así que, chicos, algo que quieran agregar con respecto a este set, así muy breve. ¿Josh? Nada, a mí me ha gustado, por ejemplo, el diseño. O sea, es lo que digo, no es para entrar tampoco a debate porque lo que digo, hasta que... Creo que, por más imágenes que he visto, creo que es un set que hasta que no tenga en mano... No voy a poder opinar realmente bien porque, lo que digo, me parece que se han centrado mucho en el tema de articulaciones y demás. En un diseño de armadura en concreto. Y yo creo que por ahí, a ver, es un set que para los fanáticos de Iron Man, que queramos tener todo Iron Man, el gusto. En este caso, una minifigura articulada en construcción está guay. Yo sí que digo que me hubiera gustado que incluyera una minifigura de Iron Man, por lo menos. Hubiera estado genial. Pero bueno, lo que digo, aquí es un set que son 40 euros. Al fin y al cabo, lo que digo, va a valer la pena. Y al final, hacerte con toda esta wave, por 70 euros tienes los 3 mech. Bueno, seamos sinceros, vamos a comprar casi todos 2 mech por tener minifiguras con doble impresión. Pero básicamente, lo que digo, por 70 euros tienes la construcción del Iron Man y tienes los 3 mech. Tienes la colección completa de esta wave. Y se ve una wave muy interesante. Adri, ¿alguna cosa que quieras añadir, crack? Yo, de la construcción del Iron Man grande, me parece bastante curioso. Lo que brille el corazón también me gusta muchísimo. Y el cómo han solucionado lo del hueco de la parte de atrás, porque que se quede vacío no me gusta muchísimo. Pero me ha gustado cómo lo han solucionado. En general, es una construcción bastante curiosa, ¿no? Digámoslo así, para todos los fans tanto de Marvel como de Iron Man. Y poquito menos, la verdad. Y bueno, vamos ahora con un flash así de las novedades más recientes con respecto a Lego. Y vamos a comenzar con uno de mis set favoritos, que es el 21.330. Lego Ideas Home Alone, con 3.955 piezas. Y un precio de 249,99 dólares y euros. La construcción me parece completamente detallada, muy elegante, muy fiel a lo que vemos en la película con la casa de los McAllister. La construcción del árbol pequeño de atrás, la construcción de esta camioneta también de los ladrones. Creo que todas las diferentes habitaciones y todos los pequeños accesorios están bastante buenos. Las minifiguras también son bastante un punto a destacar, que tenemos a Kevin, a Kate, a Harry, Marv y Marley. La verdad que, como les dije, es un set muy bonito y que me parece que lo voy a poner como uno de mis sets favoritos del año. Y bueno, en este caso, una noticia bastante impactante, pero que mola un montón, que es el tema de Animal Crossing y Lego, con este crossover tan especial y tan divertido. Podéis ver, se ha habilitado una isla dentro del Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch, en la cual vais a poder visitar una isla con la música y la temática de Lego vidillo. Está bastante, bastante guay. Tiene pequeños retos que podéis completar y demás que son muy divertidos. Y bueno, aquí abajo os dejo el código, ¿vale? En la pantalla para que podáis acceder a este contenido mediante la opción de soñar en el mundo de los sueños, ¿vale? Con Alaka. Así que no os lo perdáis, id allí y pinchad el código. La siguiente noticia es muy interesante, ya que este año tenemos un nuevo evento llamado Creations for Curiosity. Y básicamente, para todas aquellas personas que no sepan, es una pequeña organización sin fines de lucro, en la que diferentes diseñadores de Lego pueden ir y hacer diferentes creaciones y venderlas. Y en base a esas ganancias generadas, la pueden invertir en sets de Lego para todas aquellas personas que no tengan la posibilidad de poder jugar con un set de Lego. La verdad que es una oportunidad bastante buena y tener la opción de, como les comentaba, de hacer una construcción o si no, directamente hacer una inversión monetaria. Pero la verdad que el evento está bastante bueno. Continuemos las noticias con esta nueva apuesta de Lego por reciclar el plástico de las botellas Lego y convertirlas así en bloques reciclables de Lego. Una apuesta bastante interesante y que podrías beneficiar tanto a la compañía como al propio ecosistema. Estadnos atentos, ya que todavía no se sabe si ha funcionado o no, pero sería una muy buena apuesta para lo que he dicho, el ecosistema y Lego. Muy buenas novedades para todos aquellos amantes de la línea de Lego Art, ya que se nos anunció un nuevo set, la cual es el 21.226 Art Project Create Together, con 4.139 piezas y un precio de 119,99 dólares y euros. Básicamente la idea de este set es plantearnos pequeños mosaicos para poder implementar o para hacer alguna decoración y tenemos diseños bastante buenos. Tenemos alrededor de más de 30 mosaicos para poder hacer con un único set, sino también tenemos la opción de hacer un cuadro bastante grande de este astronauta. La verdad que es un set bastante bonito y que se lo recomendaría para todos aquellos que les guste este tipo de sets. Se revelan los nombres y algunas pequeñas características de las nuevas minifiguras de la serie número 22, que por cierto, como más lo recordéis, ya pude obtener toda la serie 21, pero ahora toca la 22, que la verdad se viene bastante interesante. Vamos a pasar a ver los nombres, el cual sería el robot, que trae como una pequeña construcción añadida. Tenemos la chica disfrazada de Chile, el trovador o el bardo, que son estos guitarristas que cantan baladas en la Edad Media. Bastante interesante, por cierto, el guerrero de las nieves, la guerrera lunar, el bailarín sobre hielo, que suena bastante guay, por cierto, la chica y su pony. Tenemos también la aventurera y el tucán, la chica disfrazada de pejo, el alienígena, el velocista en silla de ruedas, que son estas sillas de ruedas especiales para correr, que está bastante interesante. Y por última minifigura tendríamos la que no he entendido muy bien en nombres de inglés, así que os lo voy a intentar decir como no he comprendido, que es un niño. Los típicos niños, estos duendes que van por ahí por el bosque, que van vestidos pues con hojas, bellotas y cositas así, que vemos en muchísimas series y películas, pues sería algo así. La verdad es que es una serie bastante impresionante y por los nombres creo que va más enfocada como lo que viene siendo a la fantasía, que a otra cosa. Me gusta bastante esta nueva apuesta y con ganas de tratar este tema en un futuro podcast. Y bueno, otra de las noticias de las que os tenemos que hablar, tristemente, como ya sabéis, hace tiempo ya, falleció Kirby Morrow, el actor que interpretaba la voz en inglés de Cole, el personaje de Ninjago. Y bueno, con esto estábamos expectativos de qué pasaba con el personaje, había opciones desde dejar al personaje en un punto de la aventura en el que ya no estuviera en el grupo, hacer alguna movida para que cambiara la voz, o en este caso lo que han optado ha sido de cambiar el actor de doblaje, ya que realmente Kirby Morrow, en paz descanse, solo hacía la voz de él en inglés. Así que en este caso el elegido para sustituirle es Andrew Francis, que bueno, que la verdad que él ha interpretado la voz de otros personajes en el show, como por ejemplo Shade, Beta J137 y por ejemplo Morrow, así que será el que sustituya un poco en este caso a Kirby Morrow en este tema del doblaje. Y bueno, otra de las cosas importantes en estas noticias de novedades es el tema de la promoción que tenéis activa de Harry Potter por compras en productos de Harry Potter, tanto en las Lego Shop o Stores, de un total de 120€. Con compras de 40€ o más en productos de Harry Potter recibiréis una Polybag de Hermione y su escritorio, que está preciosa, y por compras de 120€ o más recibiréis los dormitorios de Gryffindor, que incluye un lugar perfecto para exponer los 16 cromos de los magos del mundo mágico, y además nos viene con 4 cromos de estos que vienen en la tile de 2x2, que podemos ya mismo colocar ahí para empezar nuestra colección. Además viene con una minifigura de Harry y Ron bastante bonitas, que los representan en su etapa más pequeña en Hogwarts. Lo que digo, dormitorios de Gryffindor disponibles para que los consigáis y os hagáis con ellos. Ya tenemos al ganador de ese pequeño concurso que se planteó en Lego Ideas con respecto a un set de un rompecabezas de Chronicle Books. Y la verdad que como era de esperarse, tenemos el set hecho por Aido-K, que es como un logo de lo que sería la minifigura del espacio, hecho todo con minifiguras. La verdad que es un proyecto y una idea que a mí, en la personal, me gustó muchísimo, y me acuerdo de que le había dado su pequeño voto. Este, hablando de los votos, tuvo 1.402 votos, y la verdad que por el momento no hay mucha información de cuándo va a estar disponible o por cuánto va a estar, pero los pequeños rumores apuntan de que va a tener como unas mil piezas y supuestamente va a estar disponible en mayo de 2022. Pero en cuanto haya alguna nueva novedad, lo anunciaremos en otro podcast. Para los amantes de Ninjago esta noticia les va a encantar, o si ya no la habéis escuchado, pues aquí os las digo. Y es que el 6 de abril de 2022 se viene un cómic, vale, o un libro, de este villano, este antagonista que tanto nos gusta a nosotros, y ese es Garmadon, para saber un poco más de su historia y de todo lo que ello engloba. Así que chicos, estaros atentos porque se puede venir una trama bastante interesante. Continuamos con esta nueva apuesta de Disney que sería Encanto, el cual Lego ha hecho un total de 3 sets, que sería Antonio Magical Doors, 43.200 sería su código, un total de 99 piezas y un precio de 19,99 euros, el cual trae una pequeña construcción de un librito que se abre, evidentemente, con pequeñas construcciones, más tirando a bosque, y un total de dos minifiguras y un pequeño tigre. Continuaríamos con una construcción bastante similar, la cual se llama Isabella Magical Doors, 43.201 sería su código, 114 piezas es lo que contendría, y 19,99 euros sería su precio. La cual, pues, está bastante curiosa, en vez de traer un tigre, trae tres pequeñas minifiguras, la verdad es que me parecen bastante curiosas los moldes de estos, y en general me parece muy, pero que muy bonito, y está bastante interesante. Y ahora, por fin, pasemos, pues, de ver estos minilibros a ver a un set de verdad con sus piezas, como a mí me gustan, que sería de Madrigal House, 43.202 sería su código, 587 piezas es lo que contendría, y 49,99 euros sería su precio, la cual nos trae, pues, esta construcción bastante impresionante, muy colorida y con muchísimas ambientaciones llamativas, la verdad es que me ha gustado bastante, la cual trae un total de tres minifiguras, dos minifiguras normales de Lego Frame, y una escala niño-bebé, la verdad es que está bastante interesante, y está, es una construcción muy colorida, como he nombrado, y bastante impresionante. Así que chicos, estados atentos porque saldrá en diciembre. Y bueno, la última novedad que les vengo a comentar es que en la cuarta exposición internacional de China se dieron como pequeños adelantos de nuevos sets, entre ellos tuvimos un nuevo set de la línea de Monkey Kid, es el 80.035 Monkey Kid Galactic Explorer. No hay una cantidad de piezas, pero sí, se especula de que va a estar disponible el 1 de enero. En cuanto a la construcción, la verdad que sin palabras, la verdad que es una construcción bastante imponente de este pequeño cohete con los colores típicos de Monkey Kid. Las minifiguras también son bastante destacables, tenemos dos versiones de estos macacos, si no mal recuerdo, de los personajes. Los personajes principales también, tanto Monkey Kid, May. La minifigura de Sandy me sorprendió porque no era Big Fig, sino que es acá completamente minifigura. Y también el personaje de Tank. La verdad que son minifiguras y construcciones bastante buenas y que, nada, con ganas de ver más imágenes de este set. Y bueno, otra noticia bastante, bastante galáctica. En este caso, vamos a poder ver, por lo visto, de nuevo, en breves, la vuelta con una compra bastante grande en productos de Star Wars. El sable de luz de Luke Skywalker, la empuñadura, que de verdad fue una cosa que salió cuando salió la cantina Mos Eisley, voló. Y por lo visto, por fin, vamos a tener otra oportunidad para poder conseguir este magnífico set. Lo que digo, con una compra un poquito elevada, pero que seguro que merece la pena. Así que estad atentos a la web de Lego, estad atentos a la tienda y demás, para que cuando salga os podáis hacer gratuitamente con compras de Lego Star Wars con este increíble set. Continuamos con una construcción, yo lo siento, pero es impresionante. Su precio sería de 800 euros, su código sería de 75313, y estoy hablando de ni más ni menos que del UCS del ATAT. Una construcción impresionante, la cual yo, por ejemplo, lo personal no me puedo permitir, pero ojalá, ¿vale? Pero es que aquí no me cabe igualmente. Pero me parece impresionante, es una construcción muy bien detallada, la cual también trae como una especie de, digamos así, de estoneador o llave, la cual podremos mover los pies del ATAT, ya que es muy resistente, las patas, para que pueda soportar todo el peso, que el cual necesitaremos una pieza especial para poder moverlos. Trae muchísimos detalles, dos Snow Speeder, ¿vale? Que está muy curioso. Evidentemente trae la figura de Luke, dos Pilot Troopers del ATAT, el comandante, pues, que dirigió el ataque hacia Hoth, y en general, y bueno, creo que también trae un total de cinco Snow Troopers, y me parecen bastante interesantes, ¿vale? Me parece muy, pero que muy interesante este set. Así que, chicos, fan de Star Wars y con mucho dinero, en serio, es una oportunidad muy bonita e impresionante de conseguir este gran set. Y continuaríamos con el año nuevo lunar, que en este caso el anfitrión será el Tigre, que nos traerá dos sets bastante interesantes. Empecemos con el primero, que sería Lunar New Year's Tradition, que su código sería el 80108, un precio de 79,99 euros, que la verdad que está bastante interesante una nueva apuesta, ¿por qué? Porque nos traerá un total de seis instrucciones para que podamos construir cada uno de estos, bueno, de estos cuartitos, ¿no? De estas ambientaciones o escenarios con nuestros familiares, el cual cada uno se podrá dedicar a construir un pequeño escenario y después, ¡fum!, juntarlos todos en esa especie de circulito que sería como la base en general, o también los puedes apilar, que es bastante curioso, me ha gustado muchísimo, y en general las minifiguras están impresionantes. Después también tenemos el set grande y en el que contendría la minifigura del Tigre, que sería Lunar New Year's Eye Festival, 80109 sería su código, 119,99 euros sería su precio, es decir, 120 pavos, y 1519 sería la cantidad de piezas que tiene este gran set. Me parece muy bonito, contiene muchísimas minifiguras, contiene dos pequeñas construcciones, además un arco de hielo, el diorama, pues, de lo que viene siendo el suelo y la pista de hielo me parecen impresionantes. En general una construcción bastante interesante y llamativa para cualquier persona que le guste crear, pues, modulares ciudades o crear su propio Chinatown, su propio barrio chino, pues me parece muy bonito, que además pienso que quedaría bastante bien junto a los dos sets anteriores que tuvimos del Año Nuevo Chino, es decir, ese parque y ese amurallado. Estos se saldrán a la venta en enero de 2022, y yo creo que ya habiéndolo dicho todo, toca continuar con las noticias. Y bueno, lo último que toca, en este caso para mí, para esta parte de noticias, es el tema de las promociones del Black Friday de LEGO. Esto sería un poquito para cerrar esta parte de noticias, así que lo más importante que os puedo decir es que tenemos varias recompensas importantes. En este caso tendríamos el Santas Front Yard, el set 40.484, con compras de más de 170 euros, y es completamente gratuito, da igual el producto de LEGO que sea, así que está muy bien. Y luego, por compras superiores a 250 euros o dólares, tendríamos en este caso la señal esta de metal, de LEGO, una señal bastante bonita que pone la palabra LEGO, y es como estas que están, por ejemplo, ya como medio oxidadas, con un efecto bastante chulo. Y bueno, aunque sea una señal de estas de metal, una plaquita, queda bastante guay, no es un LEGO, pero bueno, tenemos otro set por compras menores, así que va muy bien. Y además, importante, no os lo perdáis, pero el día que empieza el Black Friday, tendremos para comprar, por puntos VIP, en este caso por 2000, una cámara retro que la verdad que pinta bastante, bastante guay. Todo esto sería un poquito las novedades del Black Friday, y ahora sin más dilación, vamos a continuar con el podcast. Y bueno, ya que vimos el tema de las novedades, vamos ahora con esos proyectos de inequidad que llegaron a los 10.000 votos. Tenemos un montón de proyectos, así que vamos a arrancar. El primero es The Dojo, hecho por Space Brick S4. El segundo es Hocus Pocus, The Sanderson Sisters Cottage, hecho por The Ambrinator. El tercero es Naruto Ichiraku Ramen Shop, hecho por Daddy Twins. El cuarto es Motorized Journey 5, hecho por RJ Brick Builds. El quinto es James Webb Space Telescope, hecho por Tony's My Uncle. El sexto es The Lego Emergency Box, hecho por S-Sego Balint 16. El siguiente es The Lego Rubik's Cube, hecho por Puzzlego 1. El siguiente es Brooklyn 99 99th Present, hecho por Ben Vanhauser. El penúltimo es Steampunk Explorers, hecho por Castor Troy. Y el último es Moomin House, hecho por Bonefoot. Y esto sería un poquito el tema de todos los proyectos de inequidad que tuvimos, así que pueden dejarnos en el chat del estreno o en los comentarios cuáles fueron sus proyectos favoritos. Y bueno chicos, continuamos con Lego Star Wars, el cual nos ofrecerá dos nuevos sets ambientados en la película del Imperio Contraataca. Empezaríamos con el primero que sería 75320, 105 piensas es lo que contiene a un precio de 20 euros. Hay que decir que este set es impresionante, trae la construcción de un Snow Speeder, una barricada nevada, evidentemente porque estamos en el planeta nevado de Hot, y una torreta bastante increíble con este nuevo molde de pieza. Además trae un total de 4 minifiguras, 3 Snow Troopers y un Scout Trooper con un diseño exclusivo de Hot. Está impresionante. Y continuaríamos con el ATST de Hot, que no vemos uno desde la película de Rogue One. Su código sería 75322, 586 piezas es lo que contiene a un precio de 50 euros. La verdad es que me mola bastante, viene un droide sonda, Chewaka con el diseño exclusivo de Hot, es decir, como que tiene nieve por encima, una rebelde con el diseño de Hot, es decir, con el uniforme este nevado, y creo que para mí lo más exclusivo, aparte de ese increíble Chewaka, y es que nos vendrá un piloto de ATST, sí chicos, escuchad bien, pero con el camuflaje de Hot, es decir, vendrá con parte del torso blanco y la otra no, y la verdad es que me ha gustado bastante, incluso me ha sorprendido más que Chewaka. Además vendrá un droide sonda, que está impresionante, y el diseño del ATST me encanta, soy muy fan de las naves imperiales, y más de los caminantes, y hay que decir que este me ha sorprendido mucho, principalmente la cabina, ya hablaremos más en detalle de todos los sets de Star Wars, pero hay que decir que me hubiera gustado que se viera, pues lo que viene siendo el interior, porque si mal no sabéis, los ATST tienen como un pequeño hueco, para que los pilotos puedan ver por ahí, pero en este caso se la han tapado, aún no sé muy bien el por qué, supongamos que es porque en el planeta de Hot, hace muchísimo frío, y han decidido cerrar las ventanas, porque si no se va el gato, pero me ha molado bastante, así que chicos, continuemos con las noticias. Después de haber abarcado tanta cantidad de novedades, vamos a dirigirnos hacia Madrid, hacia el Centro Comercial Río, el cual trae una exposición de modelos más grandes de Europa, construidas con piezas Lego, desde el 3 de noviembre de 2021, hasta el 4 de septiembre de 2022, en la planta alta, más de 100 impresiones maquetas, construidas con más de 7 millones de piezas de Lego, desde una maqueta gigante del Titanic, de 100 metros de largo, un modelo que representa a los protagonistas de la Guerra de las Galaxias, una zona de cuento de hadas, fantasía, o unas construcciones de superhéroes Thor y Capitán América. Los modelos que podremos encontrar, aparte de los ya mencionados, también como el Titanic, la tatua de los hoy, el madroño de la ciudad de Madrid, el paseo de la fama y el deporte, enorme zona de Star Wars, el galeón de Neptuno, Erebor, la montaña solitaria, instrumentos musicales, y zona de cuento de hadas. La verdad es impresionante, no sé chicos, vosotros, por ejemplo, ¿qué opináis sobre esto? Pues la verdad que, después de haber visto en este caso las imágenes, los vídeos que nos han compartido la exposición, tengo que decirle que parece increíble, desde luego creo que este año toca visitar zonas de España, ¿no? para ver este tipo de eventos, y en este caso lo que digo, en el centro comercial Río, la verdad que hay también un montón de tiendas súper interesantes, y qué mejor, ¿no? que coronarlo con una visita a esta gran exposición de Lego, que he visto que tiene de todo, la verdad que son modelos muy grandes, enormes, ese Titanic da verdadero miedo, es increíblemente tocho, y bueno, he visto cosas muy chulas con el vídeo que nos han mandado aquí, en este caso los colegas, que la verdad que ha estado bastante guay, y no sé, la verdad que pinta muy interesante la exposición, y lo que digo, yo creo que se han pegado un currazo enorme, Emotion, ¿cuál es tu opinión? La verdad que, bueno, toda la exposición, en el nivel general, me pareció espectacular, creo que me gustaría poder visitar, las construcciones que se exhiben ahí, son increíbles, la verdad, y el Titanic, bueno, ni hablar, la verdad, es realmente colosal, la verdad, después otra cosa que me vengo ahora a recordar, es el tema, por ejemplo, algunas casitas de las cabanitas de los pitufos, algunas construcciones de Star Wars, también algunos barcos, también había, creo que algunos estadios, también recuerdo, el estadio de Quidditch, también estaba, la verdad que, un montón de construcciones, la verdad, y bueno, gente, todo lo que sean cerca de esa zona, la verdad que, no desperdicien esta oportunidad, y aunque sea, se den un recorrido, la verdad porque, creo que la exposición a nivel general, promete muchísimo, la verdad. Adri. Yo solamente decir que pasamos de Barcelona a Madrid, y ninguna me coge cerca, pero bueno, el caso es que, me ha gustado bastante la exposición, esta plagada de piezas, como debe de ser, la construcción del Titanic, me gustó mucho, ya vi una en una exposición, hace creo que dos años, por ahí, creo que se llamaba Traveling Brick, el que hizo esta exposición, que incluso hice un vídeo, pero la verdad me resulta, bastante impresionante el Titanic, ¿vale? La exposición de Starboard es increíble, ¿vale? Solamente decir eso, los navíos que aparecen, me parecen bastante bonitos también, muy plagado de detalles, porque a mí, soy muy fanático de los barcos, pero en general, la verdad es que está todo bastante bien, y creo que merece mucho la pena, que si vivís por la zona, o mínimo en Madrid, o por alrededores, pasaros, porque, lo veo impresionante, además hay tiempo, fijaros que hasta 2022, diciembre era, ¿no? Es impresionante la cantidad de tiempo que tenéis para ir para allá, visitarlo tranquilamente, ahí con la familia, con los amigos, con quien sea, y está bastante guay. No sé, Joe's Motion, ¿queréis añadir algo más o...? No, la verdad es que... Yo no me lo perdería. Yo os tiro todo lo que tiene que decir. Pues nada, gente, si os ha gustado lo que digo, pasaros por la exposición, vale la pena, las entradas son realmente baratas para todo lo que vais a poder ver, creo que son unos 12 euros, para adultos, y realmente se ve espectacular y lo que digo, cualquier fanático de Lego se lo va a pasar en grande viendo todas esas construcciones. Así que, nos vemos en el centro comercial Río de Madrid. Y bueno, ahora vamos a hablar de un poquito de una breve novedad con respecto al proyecto de Bricklink que ya llegó a la segunda etapa de crowdfunding y bueno, primero vamos a comentar un poquito el tema de esos nueve proyectos que llegaron a concretarse y después de esos nueve quedaron únicamente cinco, pero primero vamos a ir por parte y vamos a mencionarles esos nueve proyectos. El primero es Quest Builder y acá básicamente lo que vemos en la imagen es como una especie de tablero así como de calabozos y dragones en la que tenemos diferentes guerreros como visitando diferentes lugares y todo ahí con los diferentes héroes. La verdad que está bastante bueno, la verdad. Después tenemos el Modular Lego Store que bueno, básicamente es como si fuera una tienda normal de la Lego Store, pero hecho completamente en construcción así en chiquitito y la verdad que todo lo que es el diseño en mi interior me pareció genial. Después tenemos el Mountain Windmill que este me parece bonito la verdad, ahí como si fuera la construcción sobre una montaña con el moneno de viento. Me gustó ese detalle de como si fuera lo antiguo de la construcción porque se ve algunas plantitas y la verdad que está bastante bueno. Después tenemos el Venecian Houses que este me pareció interesante la verdad por la construcción ahí con el puentecito icónico de la ciudad de Venecia. Las diferentes ciudades están bastante buenas. Después, bueno, seguimos con el Retro Bowling Halley que este también me pareció interesante la verdad tanto por el diseño como vemos esos pinos en lo que sea la entrada principal de la construcción la verdad que me pareció bastante bonito. es como un estilo como dice su nombre retro pero a la vez como medio futurista la verdad que está bastante bueno. Después tenemos el Clockwork Aquarium que este no me llama mucho la atención pero creo que por la construcción y todo como si fuera como una mini pecera ahí con sus pececitos y todo y supongo que con la palanca que vemos ahí al costadito hace como unos pequeños movimientos a los peces así que la verdad que está bastante bueno. Después tenemos el Science Adventure que vemos como diferentes zonas con sus exploradores con animales es como una pequeña reserva o como pequeñas exploraciones o algo así por el estilo con sus diferentes minifiguras creo que está bastante bonito la verdad. El penúltimo es Seasons in Time Calendar este me pareció genial es mi favorito porque es como una construcción elegante ahí con las diferentes estaciones del año y supongo que se va a ir modificando o vos lo podés ir personalizando a medida que va pasando las diferentes estaciones del año creo que la verdad que está genial la verdad. Y por último tenemos Dreamed House o una casa en ruina básicamente. Este es un poquitito medio raro la verdad por el tema de la construcción y todo pero creo que como resultaron el tema de ese tono gastado destruido de la casa como si fuera una guerra no sé pero la verdad es que está bastante bueno. Bueno de estos nueve proyectos que les acabamos de mencionar de estos solamente quedaron cinco sería el Modular Lego Store con 2.149 piezas y un precio de 179.99 dólares el Mountain Windmill con 2.085 piezas y un precio también de 179.99 dólares el Venetian Houses con 3.470 piezas y un precio de 289.99 dólares tenemos también el Retro Bowling Halley con 2.779 piezas y un precio de 229.99 dólares y por último el Clockwork Aquarium con 874 piezas a un precio de 64.99 dólares y bueno antes de pasar un poquito al tema de las opiniones de mis compañeros quiero decir de que de estos solamente cinco proyectos tienen tiempo de hacer una pre-order hasta el 14 de diciembre lo único límite por así decirlo es que de estos cinco solamente se pueden hacer 10.000 pedidos anticipados por cada uno así que bueno si hay alguno que te llamó la atención ahí tienen un poquito la opción para poder conseguirlo así que bueno chicos Adri más que nada me gustaría saber un poquito tu opinión de cuáles son tus proyectos favoritos que me puedes decir voy a mirar un poquito para el lado voy a mirar el ordenador pero por ejemplo el detalle de San Drago me parece interesante se nota que evidentemente este set hubiera sido complicado que salieran Lego Ideas por lo grande que es pero la idea de por sí está bastante bien vale que podamos tener nuestros propios roles y eso y podrían haberlo hecho como un tablero de juego como hicieron los antiguos tableros estos de Lego que eran como un pequeño juego de mesas está bastante curioso la tienda de Lego tengo que decir que es bonita pero al no ser escala minifigura sino a ser escala como que un poquito más alta si os fijáis en los cristales es bastante grande como que no me llama mucho es más de exponer que de ponerla en tu ciudad por lo grande que es pero me gusta bastante está muy bonita después por ejemplo tenemos para mí creo que la joya de la corona aparte del de Venecia que es el del morino de viento que me parece precioso el cómo está me recuerda mucho a The Link of Cerda es impresionante la casa de Venecia bueno las dos construcciones de Venecia más el puente yo lo siento pero estas son las construcciones que deberían de ganar el Lego Ideas de verdad estas son las construcciones que deberían de ganar porque son impresionantes tanto esta como la de la bolera me parecen construcciones impresionantes es que cosas como estas son las que merecen la pena decir mira tío aquí me gasto yo 150 euros bueno aquí al no ser de Lego sino construirlo creo que era Brickling pues cuesta 229 pero igualmente yo creo que esto es lo que Lego debería de mirar era hacer modulares así y esto es impresionante porque no será un modular tirando para alto como los que hacen pero es un modular tirando para ancho y da para mucho tanto este como el de Venecia como el de por ejemplo el del morino de viento te pones ese al lado de la herrería que han hecho con el techo azul para que podáis situaros me parece impresionante esta pesera este acuario reloj que no sé muy bien el por qué se llama reloj supongo que porque gira y se moverán los peces me resulta bastante simpático vale por ejemplo si mal no vemos tenemos ahí la casa de calamardo a la izquierda vale justamente ahí al lado de un casco de guerreros me parece muy pero que muy curiosa la construcción y después por ejemplo lo de la Silent Adventure bueno está gracioso no tengo mucho que decir de este Season in Time Calendar pues está bastante impresionante un poquito exagerado toda la cantidad de pues de eventos y también teniendo en cuenta que según en qué partes del mundo esté no tienes los mismos eventos pero me parece bastante bonito igualmente la idea y ya por último tenemos la casa en ruinas vale que esta al no contener minifiguras y al no ser a escala minifigura es por ejemplo es casi a la misma escala que en la tienda de Lego pues no me llama tampoco mucha atención me llama porque es como que muy de de posapocalíptico después de una guerra o algo así pero me gusta muchísimo como han hecho por ejemplo de la pintura desgastada y todas esas cosillas estos montón de piezas por cierto pero me ha gustado muchísimo me sorprende bastante las construcciones que se han quedado atrás pero que Brickling le dé esta segunda oportunidad me sorprende pero ojalá Lego pueda coger en algún momento en vez de por ejemplo el de los cantantes de jazz o el de la casa de Blancanieves que es rumoreada o cosillas así que hagan modulares de ese estilo como el de la casa de bueno el de el de los bolos o la casa de Venecia o el de el iba a decir ventilador el molino de viento me resulta muy pero que muy simpáticas las construcciones y que merecen la pena no sé Dios ¿tú qué opinas? yo la verdad que a ver lo que digo los que más me han gustado justamente lo que digo han sido yo creo que la tienda de Lego nos ha molado a todos lo de Venecia mi favorito sin lugar a dudas me parece un set increíble la verdad que lo que digo lástima que sea ese precio pero es un precio que lo veo justo por el número de piezas que trae así que está muy bien la bolera me ha flipado también y el que más rabia me ha dado es que ni llegara era el de Quest Builder porque realmente creo que es una cosa que ya lo vi en Lego Ideas hace creo que más de un año me gustó mucho me sorprendió y tenía ganas de que fuera adelante pero el proyecto obviamente no salió y verlo aquí pues ha sido un soplo a aire frío pero ya hemos visto que los fans no lo han elegido para esta segunda ronda y no sé la verdad que a mí en general me han gustado lo que digo sobre todo destacaría para mí la bolera y el de Venecia están los dos muy chulos y realmente lo que digo es una iniciativa que siempre sirve para conseguir estos sets tan increíbles que por suerte por desgracia no han pasado ese corte de Lego Ideas y bueno ahora vamos un poquito con la parte seria de todo este podcast ya vimos un poquito el tema de las novedades pero como les dijimos un poquito ahí el tema de la introducción les queremos comentar algo que les tiene que interesar a todos ustedes y lo tienen que saber y es que bueno por temas de tiempo por temas de horarios en cuanto al trabajo Jay nos deja con respecto al podcast no es por nada en especial sino por tema de trabajo y así que nada estamos viendo de solucionar esos temas y bueno y seguir adelante con todo este gran proyecto que lo iniciamos juntos así que Josh algo que quieras agregar a esto nada más que decir la verdad que bueno a veces lo que digo también por falta de tiempo y demás era muy complicado ya es complicado a veces coincidir cuatro personas por lo que digo con un trabajo y tal es una carga que al final la tenemos mucha gente y bueno lo único yo creo que de parte de todos los miembros de Planet Brick le deseamos lo mejor él está ahí activo en Instagram y con sus cositas también que por lo menos lo podéis ver y nada Adri alguna novedad así que nos puedas contar un poquito para solucionar este hueco la buena noticia es que vamos a abrir un casting vale en el que vosotros mismos podréis participar ¿no? ahí en Discord en el Discord de Planet Brick que por cierto vamos a tenerlo más activo y vamos a reformarlo un poquito en el que vosotros mismos podréis dar vuestro mejor lado para que nosotros decidamos de incluiros en el podcast como participantes oficiales de The Planet Brick el cual pues tendréis más integración en este y podréis aportar y saber mucho más de este pequeño grupo de Planet Brick así que yo creo que es una iniciativa bastante buena para todos ustedes los que quieran ser parte pues de esta pequeña familia así que yo lo veo noticias bastante buenas sacando pues de lo malo que ha sido lo anterior así que yo creo que sin nada más que decir y sin intentar volver a hablar de este tema vamos a pasar con lo que tanto nos gusta que son las preguntas y respuestas así que Motion y si Adri como mencionaste vamos ahora con las preguntas y respuestas la primera pregunta me la hace Humberto Asier y me pregunta ¿qué personaje te gustaría ver en la línea de Super Mario o Luigi? ¿te gustaría Birdo? a mí me gustaría uno de Super Mario Sunshine la verdad es que estaría bastante bueno tener nuevos sets y uno de los que se me viene ahora a la mente sería por ahí una línea de sets en base a los juegos que tuvimos del Mario Party creo que estaría bastante interesante y quedaría bastante bien con esa dinámica que se nos plantea en los sets en cuanto a los personajes bueno creo que de a poco se nos van a ir implementando todos los personajes que vemos en los juegos pero la verdad que con muchas ganas de ver todas las cosas que se nos van implementando en esta línea la segunda pregunta es de Auris Darbae y me pregunta ¿jugas a videojuegos de Lego? ¿cuál es tu favorito? actualmente no estoy jugando a nada en su momento estaba jugando a la secuela de Lego Indiana Jones y lo dejé medio como estancado tendría que volver a retomarlo pero la verdad que era un juego bastante bueno y de todos los que estuve jugando los favoritos en lo personal sería bueno el juego de Lego Batman me parece que todo el tema de la dinámica todos los diferentes personajes están bastante buenos y bueno el primero de Indiana Jones también me pareció bastante bueno la verdad que me acuerdo de haberlo pasado horas y horas jugándolos así que eso sería un poquito el tema de los juegos que juegues si son un poquito viejos pero bueno ya tendré en su momento de jugar a los más recientes y la última pregunta me la hace Joan Fuster y me dice ¿película favorita del UCM? una pregunta bastante complicada porque creo que todas las películas que tenemos son bastante buenas Infinity War nos planteaba una historia bastante dramática desde el principio hasta el final pero creo que la primera la primera película que me gustó fue la del Capitán América del Soldado del Invierno la verdad que toda la historia de cómo se nos plantea el personaje del Soldado del Invierno así como de manera misteriosa creo que está bastante bueno y creo que es una de las películas más adultas que tuvo Lego la verdad así que esa sería un poquito mi respuesta así que los dejo con Adrián que también tiene preguntas interesantes bueno como ha dicho Motion voy a pasar con mis preguntas y tengo un total de tres así que la primera de todas sería de Arigato Perigato Suárez que la verdad bastante curioso el nombre me gusta bueno nos dice ¿te gustaría ver un set de Minecraft del Ender bueno del End con un montón de Endermans? estaría bastante curioso el que añadieran por ejemplo una Ender City algo que creo que es bastante necesario ya teniendo en cuenta que van sacando set de las últimas actualizaciones una Ender City molaría bastante antes de que vuelvan a actualizar otra vez la End que se está especulando bastante pero sí me gustaría ya que el Enderman es uno de los mobs que más me gustan de todo Minecraft la siguiente pregunta sería de Núria Lavigne la cual me dice ¿qué te parece la nueva serie de minifiguras que se filtró? me parece muy interesante justamente en este botecito de aquí tengo toda la serie completa que la fui coleccionando en diferentes vídeos en mi canal y yo la verdad creo que esta propuesta con estas minifiguras que ya hablaremos en un futuro podcast más detenidamente de todas estas lo veo mucho más enfocado como que al ambiente de la fantasía por alguna de las minifiguras que como he comentado ya veremos más en un futuro cuando tengamos las imágenes oficiales pero en general me ha gustado bastante aunque alguna que otra minifigura me choca bastante y la última pregunta es de Fer Vierie y me dice ¿cuál es tu minifigura favorita de vidillo? en general sería esta de aquí que viene en el barco de vidillo de la Wave 2 que es ese calamar baterista me gusta muchísimo además es de goma me impresiona la verdad es mi minifigura favorita aunque en general el vidillo me gusta bastante todas las minifiguras como que son todas muy diferentes y diferentes ambientaciones y eso pues la verdad en general me gustan mucho pero esta de aquí sería mi favorita aunque no se vea muy bien porque no enfoca es impresionante así que Josh tus preguntas y bueno en este caso tocan mis preguntas empezamos por una de Alicia de la Cruz que me pregunta si sé dónde se pueden conseguir las figuras de la serie 2 de Lego vidillo es decir los bandmates de la serie 2 dice que no se encuentra en ningún sitio y es que básicamente es algo que le ha pasado a mucha gente ya que no están ni en centros comerciales ni en normalmente las tiendas de Lego yo en el único sitio en el que la he visto que es donde aproveché y la conseguí fue en la Lego Store en la flagship de Barcelona la que abrió la que hemos hablado en este podcast y básicamente que abrió el 29 de octubre ahí tienen las cajitas individuales y demás y se supone que tendrán cajas así que eso o literalmente lego.com pero en lego.com no vais a poder comprar caja entera sino que tendríais que comprarlas como cajita sorpresa por tanto completarlas si no es con caja es complicado ya sabéis que en una caja van dos colecciones ya que es una serie de 12 minifiguras con sus beat beats y bueno así es un poquito la explicación luego tenemos otra pregunta en este caso de Hugo GH perdona tío ya de base es lo que me vas a preguntar pero básicamente me ha preguntado que tal fue mi visita al Lego Store de Barcelona y si avisé la próxima a ver la verdad que lo que digo no avisé porque fue de imprevisto no fue algo que tuviera planeado ni de coña ojalá hubiera sabido y hubiera avisado mucha gente por redes y demás pero bueno la verdad que me lo pasa en grande lo que yo con un montón de personas que se acercaron a verme y a darme su apoyo y su ánimo me lo pasé genial y bueno lo que yo conmigo todos juntos lo pasamos genial y estuvo muy bien y seguro que a la próxima de verdad palabra aviso de cuando vaya a pasar por Barcelona vaya a ir a Lego Store o incluso a Madrid lo que sea de verdad te os aviso y nos echamos las risas y nos lo pasamos en grande porque es que fue una cosa de imprevisto total y por último Irán y Irán Shora me pregunta en este caso de que ese de Harry Potter le recomendaría la cámara de los secretos o el de Hogsmeade quiere conseguir el mayor número de cromos y figuras si vas por los cromos y demás lo que digo por precio y demás yo te diría que el de la cámara de los secretos ya que aunque sea un precio en Amazon a veces está oferta a unos 100 pavos así que está muy bien pero generalmente su precio al mercado son de 140 euros viene con la minifigura ahora de Voldemort que creo que es una de las del 20 aniversario más importantes vienen 6 cromos viene la figura de Nick casi capitado con este en este caso efecto de brillar en la oscuridad viene con la sinestra que creo que eso aparece ahí y un montón de minifiguras interesantes y para mí creo que son los mejores de estos del 20 aniversario por lo que digo piezas exclusivas un set bastante grande y sobre todo 6 cromos de magos si lo compras ahora te van a dar el tema del dormitorio de Gryffindor así que te va a rentar más comprarlo ahora que comprar el otro luego el otro lo puedes comprar así que es seguir completando la colección pero lo bueno es que si compras esto ahora mismo con la promoción de Lego te llevas por 100 compras de 120 o más te llevarías la Polybag Dermion que te traería otro cromo por tanto sumarías un total de 7 más los 4 del dormitorio de Gryffindor que serían ya un total de 11 cromos que con eso ya tienes prácticamente casi toda la colección y si te salen repes pues bueno puedes ir a cambiar un poquito y bueno con esto terminaríamos las preguntas y demás ha llegado el momento de la despedida la verdad que ha sido un podcast súper grande con un montón de contenido ha costado asimilarlo pero espero que os haya gustado y que os haya servido de algo como siempre agradeceros por estar aquí hasta el final agradeceros por haber estado en el chat compartiendo con nosotros este estreno nuevamente y por mi parte nada más que decir agradecer a los compas por todo la verdad que me lo he pasado en grande lo que digo ha sido una semana que aún voy loco con el jet lag y con el tema de la lego shop y nada chicos alguna cosa más que queráis añadir Adri pues yo la verdad que este podcast cargado de novedades siempre sirve pues para saber y estar al día las ideas que hemos visto tanto las de Bricklink están impresionantes la tienda en Barcelona y tanto lo de el centro comercial Río está súper guay todo en general la exposición y eso y bueno respecto a la noticia de eso estaros atentos en Discord y algunas novedades que pondremos en Instagram para hacer el casting que creo que es algo bastante importante y al que todos vosotros os puede interesar bastante tú Mauro si la verdad que este podcast fue bastante bueno todas las novedades que estuvimos debatiendo los mechas sigo asimilando todavía me pareció una locura bueno tema de los proyectos las novedades todo lo que mencionamos de Bricklink es todo muy bueno la tienda de Lego de Barcelona esa pequeña exposición también en Madrid es todo bastante bueno la verdad y por último el tema de lo que estuvimos comentando con respecto al tema de Jey y como comentó Adrián el tema de estar ahí al tanto con respecto al tema de los casting que vamos a estar haciendo estén atentos al tema de las redes sociales que vamos a estar ahí mencionando toda información así que nada es una muy buena oportunidad para todos los amantes de Lego para que puedan estar un poquito el tema en este pequeño espacio así que bueno no tengo nada más que agregar así que vamos con la parte final pues nada más que decir si os ha gustado el vídeo como siempre dejad un buen like suscribiros pasar por el canal de estos máquinas visitad la Lego Star de Barcelona y hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!